Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy muy, muy bien Hoy yo decidí como que hablar un poco con ustedes, preguntar algunas cosas que he querido preguntarles Pero como que no me atrevía, no era que no podía, era que no me atrevía Así que les pregunto en este video varias cositas que tenía como algunas dudas Les cuento también varias cositas mías, hablamos un poco, mi amor, el chisme completo Así que si quieres ver cómo crear este maquillajito que tengo puesto el día de Orch Así que me olvides Por cierto, el video es completamente hablado, o sea, así como estoy ahora Porque la construcción me debo grabar hoy, pero hay una parte que es la de la base Que como estoy haciendo un review de base hoy también Quise ponerla en el video como bien rápidamente para que ustedes vean lo que yo me puse realmente Pero luego de la base hacemos todo, todo, todo Hablado, paso a paso, bien tranquilito, charlado y todo O sea que vamos a seguir ahora Ok mis amores, vamos a comenzar con el video de hoy Vamos a probar la Forever Foundation de Dior Pero voy a hacer un experimento con esto que les hice un video completo ya un review De lo que hace esto en mi rostro Este es un primer matificante, pero también lo puedes mezclar con la base Ok mis amores, yo me apliqué ya la base que vieron que la estoy probando el día de hoy Si quieren dar ese review va a estar por aquí Para que vean cómo funcionó la base, si me gustó, si no me gustó, qué pienso, todo eso Ok Entonces vamos a aplicar ahora el concealer Tarticle Otros colores de concealer Yo utilizo el medium siempre, pero ellos sacaron uno Es un medium, pero es un medium como más amarillo Y este medium, comparado con el nuevo que ellos sacaron, que es el medium sand Creo que se llama Se ve como peachy este Y yo quiero el más amarillo Pero ya voy a esperar que se me acabe Este es el segundo que acabo Me falta poquito ya de este Porque realmente este concealer me gusta mucho Y es como el que yo sé que funciona siempre Yo comencé a ver una serie en Netflix Súper, súper buena Trata básicamente de cómo se creó la guía De cómo perfilar los asesinos en serie Cómo perfilar criminales, etcétera De manera psicológica obviamente Y es la historia real de cómo se creó todo eso A mí todo eso me fascina No en el hecho de que me encanta eso Me gusta que maten a la gente No Sino que me fascina en el verdadero En la verdadera esencia de la palabra De que es algo que a mí me apasiona Como entender eso Entenderlo O sea, para mí entender todo eso es fascinante Porque tú puedes leer a la gente fácilmente A través de eso Y entonces, como son hechos reales Todo lo que está en la serie Me parece perfecto ver cómo nació todo eso Cómo fueron evolucionando los términos A lo que conocemos hoy O sea, es como si fuera una serie Pero es como histórica ¿Se me entienden? Por cierto, nunca les dije el nombre de la serie Se llama Mindhunter Y la tienen en Netflix ¿Ustedes tienen alguna otra serie? Porque yo, sinceramente Si no es de misterio o algo No me interesa Y eso es un problema serio que yo tengo Pero ¿Qué puede ser? Voy a utilizar el polvo de Black Radiance El tono banana Mis amores, cada vez que ustedes me preguntan Por un producto que yo menciono en un video Siempre lo pongo Por lo menos casi siempre El 98% de las veces Yo los pongo todos En la cajita de descripción El link directo Por si no quieren ir a comprar Porque siempre lo pongo ahí Y entonces me preguntan En los comentarios ¿Dónde puedo comprar esto? Pero el link está en la cajita de descripción Así que por favor Revisen siempre, siempre En la cajita de descripción Porque ahí casi tengo todo siempre Miren, yo comencé a ver una youtuber No, no comencé Ya tengo meses viéndola Ella se llama Bailey Sarian Ella hace videos de crímenes Pero mientras se maquilla Y por mucho tiempo A mí me encantan sus videos Me encantan Por mucho tiempo Yo he querido encontrar una manera De unir mi canal de casos Que por si no lo sabían Tengo un canal de casos aparte De unir mi canal de casos Con mi canal de maquillaje No sé cómo hacerlo Porque es como que Están dos cosas diferentes Y como que la gente Que viene a nuevo Al canal de maquillaje Nunca se entera De que yo tengo un canal de casos Y la gente que está En mi canal de casos Nunca se entera De que tengo un canal de maquillaje Y a mí no me gusta Estar repitiéndolo Como en todos los videos De maquillaje Hola, tengo un canal de casos Sígueme Porque no tiene nada Que ver con eso Entonces, no sé Hay muchos casos Que yo no hago en mi canal De casos Porque O quizás no son tan Complejos Yo en el canal de casos Hago casos Obviamente más complejos Pero entonces Hay muchos otros casos Que son interesantes Pero quizás No son de ahora O no hay tantas imágenes Y yo no los quiero hacer Entonces en el canal de casos Porque no hay tantas imágenes Y cuando no hay imágenes La gente que está En el canal de casos Como que se enoja Pero no es porque yo no quiera Sino porque realmente No hay imágenes que poner Y es como Demasiadas cosas Entonces Todos esos casos Porque yo investigo Más de lo que yo pongo En el canal Obviamente Siempre Yo todos los días Tengo que investigar Un caso Aunque yo no lo hable aquí Siempre Pasa eso O duro semanas Con un mismo caso En la cabeza Ya Esos son los casos Que yo llevo En mi canal de casos Porque son como Más complejos Más complicados Pasan más cosas Todo lo demás Vea toda mi bronce De Fenty Beauty Por cierto Esta brocha Es de Morphe Es la R14 Cosa que siempre Que siempre me preguntan Entonces Yo No sé Díganme ustedes Quisieran Ver esos videos De casos No serían casos Como per se Sino Los casos Que yo no llevo Al canal de casos Porque me parecen Más sencillos O no hay fotos No hay tanta documentación Como visual Que yo pueda Ponerles Fotográfica Y así Pero Si son interesantes Déjenme saber Si quieren Ver ese tipo De videos Obviamente Tengo que dar El crédito A quien crédito Merece Y este es Baili Serian Que yo como que No había llegado A la conclusión De que yo podía Hacerlo en el canal También Porque muchas veces Las cosas más sencillas Son las que menos vemos Pero Me gustaría hacer eso En el canal Por lo menos Dos veces al mes O sea En lo que me maquillo Irles contando Un caso Obviamente no va a ser Un caso De estos Son Super super gráficos Ni nada de eso Necesariamente Pero déjenme saber Qué piensan De De esa posibilidad De hacer un video así Porque a mí realmente Me encantaría Además de que es Algo que yo disfruto Explicar a la gente Como que disfruto Que la gente entienda La manera en que yo Lo fui Descubriendo poco a poco O sea Si me voy a entender Entonces déjenme saber Qué piensan sobre eso Yo Ustedes no me han respondido Porque todavía no sé Si lo quieren ver Y tampoco Quiero que ustedes Recanar cosas Que ustedes no quisieran ver Pero yo de hecho Tengo ya un caso Investigado Para este canal Si es que hago La sección De la que le estoy hablando Pero todo depende De ustedes Voy a utilizar este blush Que es el Toasted Cinnamon De Burt's Bees Debo poner un blush De último Porque ahora me tengo Que poner polvo Debajo de los ojos Inteligente Inteligente Abril Yo voy a sellar mis ojos Con el polvo Translúcido Que viene compacto De Fenty Beauty Lo que ya sé Que yo quiero hacer hoy Es súper súper fácil Va a ser con esta paleta Que es la viva De Natasha Denona Ella va a sacar una nueva O bueno Ya que yo creo que Cuando ustedes ven este video Ella la va a haber sacado La va a haber sacado Sí, ya Ok Ok, eso mismo Voy a tomar Freckle Y me lo voy a aplicar En todo el párpado O sea, en la cuenca Y en todo el párpado Yo estoy maquillada Realmente este video No iba a grabar Pero ya que me iba a maquillar Y había cosas Que yo ya había querido hablar Yo este video Realmente no lo iba a grabar Pero ya que me iba a maquillar Y estaba aquí mismo Grabando el review De la base Y había cosas Que quería hablar con ustedes Entonces Yo lo hago a ustedes Como que ustedes son mi familia Mi amor Y tengo que consultar las cosas Mi amor, aquí Es así realmente Es así Yo me voy a aplicar El mismo color aquí debajo Voy a tomar Monro Me lo voy a aplicar aquí Ahora voy a tomar La estrella de este maquillaje Que es este delineador De Morphe Es azul Y se llama Vitamin C Y espero que pinte bien Que no sea como parchoso Aquí está Lo acabo de abrir Y me voy a hacer un delineado Aquí arriba No tiene que quedar perfecto Porque luego lo vamos a difuminar Solamente que tenga la forma Como de Un delineado de gato Creo que va bien Como con mi blusa Porque mi blusa Es como si fuera tornazor ¿Sí ven? Se pone azul Se pone morada Está pintando súper bien El delineador Súper, súper bien Ok Este me quedó un poco más grueso Que este Esto era de la vida Así que Ni modo Espero no terminar Con un smokey eyes azul De lo grueso Que se me puede poner Este delineador Pero Ya que tenemos El delineador azul Lo que voy a hacer Es limpiar esto Voy a limpiar La misma brocha Con la que me delineé Los ojos Ahora voy a tomar Esta sombra azul Que se llama Ultra Blue Yo no sé De qué marca es esto Yo sé que lo compré Cuando estaba En la feria De belleza New York Y no recuerdo Qué marca es Pero bueno Vamos a utilizar esto Vamos a ver Cómo se ve aquí adelante Yo creo que Más que difuminar Voy a tener que sellarlo Con esto Porque Es un poquito más clara Que el color Que yo puse De delineado O sea voy a sellarlo Para que quede totalmente Mate Y uniforme El color Qué les parece Cómo va quedando Me voy a poner Un poquitito aquí Como en la esquinita Del azul Como para oscurecer Un poquito esa área Y ahora voy a tomar esto Que es un delineador En felpa Este es de Too Faced Muy muy bueno Me gusta mucho Y le voy a poner Justo en la orillita Como para dar Un poquito de definición A las pestañas Y no se me pierdan Como en ese azul Solo en la base De las pestañas De iluminador Me voy a aplicar este Que es el Mirame De Those of Colors Con Desi y Katie De la vez Me voy a aplicar este Que es de Sephora Es de sus Lip Clicks En el tono Caramel Supo lindo Yo lo quiero Todos Todos lo quiero En este formato Voy a aplicar Una mascara Oh no Yo quiero utilizar Un blush nuevo Y un iluminador nuevo Que me envió Too Faced Bueno como es eso Los voy a enseñar Porque están muy lindos Yo creo que salen A la venta El 2 de Junio Cuando yo estoy grabando Esto es 31 de Mayo O sea que Todavía no han salido Pero sé que van a ver Este video luego Del 2 de Junio O sea que Ya están a la venta En caso de que Los quieran ir a comprar A ver Yo solamente He utilizado Uno de los blushes Que les voy a enseñar ahora Me hubiera gustado Utilizar una mascara azul Aquí debajo Pero la que tengo Está en el estudio Voy a hacer mis cejas Con mi lápiz No Tony Moly Antes de aplicar Pestañas Porque obviamente Las voy a aplicar Ven que el look de ojos Se ve como si fuera Un poco más complicado Pero es por el delineado azul Después de ahí Es súper fácil Ok Hoy las ojos Me quedaron Un poquito más fuertes De lo normal Pero ni modo Yo voy a aplicar Estas pestañas Que son de la marca Salon Perfect Estas son las 614 Y estas Son de las que son Finititas Miren O sea Para mí esto y nada Es lo mismo Pero quiero una pestaña Bien Bien finita Como bien Ligera Para que se ve el delineado bien Tengo un dolor en esta muñeca Porque ayer estaba pelando Unas papas Y yo Mi mamá dice que yo Cada vez que pelo algo Que pelo algo Que hago algo Con un cuchillo Lo agarro mal El cuchillo Pero así es que lo he agarrado Toda mi vida Y creo que lo pelé De la manera que no era Todas las papas Muchas papas Y ahora tengo un dolor En la muñeca horrible Yo no sé No sé O sea Lo agarro como siempre Y yo lo agarro como siempre Lo agarro Entonces no entiendo Y espero que no me dé trabajo Este pegamento Es el de My Beauty Tool Lo compré En G Style Es muy muy bueno No No es My Beauty Tool Es de Toothouse Pero se llama My Beauty Tool Yo voy a dejar que seque Bastante bien Para que pegue de una vez Porque ya yo no sé Qué hacer Si me voy a aplicar Estas pestañas Tan chiquititas Porque ya yo Las pestañas gruesas Como esta Que es la que yo me pongo siempre Miren qué diferencia Me la aplico de una vez Punto Porque la banda Es bien gruesa Y como que se aplica Y punto Pero esta Como la banda Se mueve mucho Como que me da problema Ponérmela Estoy como Vanessa Que ella también Le da problema Ponerse esto Con estas pestañas Pone Todas mis pestañas Las mías Como llenas de pegamento Porque aplicándome Las mueven tanto Pero creo como que Favorece El look Como que Se ve bien delineado Y no se pierde Entre las pestañas O sea que por lo menos O sea esta la bien Me tiene mala Malita malita Me encanta Miren Esta fue la paleta De iluminadores Que me envió To Face Esta es la Triple Scoop Triple Scoop Highlighting Palette Esta no la he utilizado Pero si me la enviaron La voy a utilizar En otro video Si ustedes quieren Miren que linda es Y se abre así Que bella Miren los colores aquí Como se ven ahí Les voy a ver si les hago swatches aquí Tienen como un spray Como de glitter arriba Pero ya me di cuenta Que es un spray Nada más Se quita Se los digo porque Se los digo porque Yo me había hecho swatches Ya de estos iluminadores Pero miren que lindos están Aquí está el bronce Que está bellísimo Aquí está el rosado Y aquí está El que es como más dorado Claro Dorado pálido Y también me enviaron Sus blushes nuevos Mirenlos aquí Es como una adición A su colección Tutti frutti Así que Ahí tienen Este es el Berries and Bubbly Miren que belleza Miren como se pueden dar cuenta Aquí Tiene como un lado Que es blush Y otro Que es como si fuera Un iluminador Que complementa el blush Yo usé uno de los blushes ya Pero es uno de estos blushes Que tiene como que Armar la intensidad Del producto Como para que se vea bien Lo que es bueno Porque son construibles Entonces Este iluminador Está precioso Mirenlo ahí Bello, bello, bello Este es porque yo utilicé De hecho este mismo Cuando lo probé Pero hay que Igual Armar la intensidad del blush Este es el tono Leak my melons El empaque de tu face Es lo mejor De verdad Mirenlo aquí Este tiene un blush Un poquito más como durazno Pero bien bien fuerte Mirenlo aquí Este se ve más Definitivamente Y este es el último tono Y este es el último tono que tengo Que se llama Papaya pop Mirenlo aquí Se parece mucho al otro Lo único que este es como Más naranja que aquel La que tiene más rosado Y vamos a hacerle un swatch De este color De los tres El más pigmentado Definitivamente es este Leak my melons Pero miren que lindo se ve este Yo voy a retocar El delineado negro Aquí arriba Para tapar la bandita bien Voy a enseñar ahora Como mis series Para tu face Como siempre Ok mis amores Y bueno mis amores Eso es todo por el videíto de hoy Déjenme saber Por favor Por favor Respóndanme todas las preguntas Que yo les hice en este video Porque para mi es muy importante Saber que piensan ustedes De lo que yo les pregunto aquí Ok 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 Porque siempre hago mil preguntas Y me responden como tres gatos Y ya O sea que por favor Respóndanme A lo que les pregunte Ok Déjenme saber que piensan De este maquillaje Es súper súper fácil Como se dieron cuenta A mi me gusta mucho Como que dos realmente Me parece que se ve como Fresco Pero igual te ves como arreglada ¿Verdad? Así que a mi me gusta mucho Déjenme saber que piensan Yo les quiero un montón Mis amores Ah por cierto No olviden seguirme en mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean todo lo que yo lo publico Por aquí Vean mis fotos Me pueden hacer zoom Vermelos poros Etcétera Así que yo los quiero un montón Mis amores Ahora sí Y nos vemos en el próximo video Chao